I'm the monsting, 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 I'm the monsting Hoy la noche me espera, se deje más de un pesamiento por la acera, pasando por la esquina, deja rutina Sombra camufla más de un problema de vida, bohemia noctuno fumo, marco mi rumbo El vacío y una botella bajo la estrella y dejando huella, camino y me pierdo Este cerdo me contengo, la noche fluye jarana Calle la gente madura hasta el cielo Cuando me muevo, salgo de casa Es otra vez en busca de una nueva aventura Un nuevo problema, es la misma cosa de siempre Que a veces se pierde entre la niebla Mañana, no sé si vuelva a caminar de nuevo por la misma acera Noche de deambular buscando a alguien con quien tomar para olvidar Más de alguna cosa que me ha hecho mal La noche desorden Problemas que te absorben Con vivencias, con diaporte Para que mañana no me equivoquen La noche desorden Problemas que te absorben Con vivencias, con diaporte Para que mañana no me equivoquen Tengan cuidado, se arrancaron estos pitbulls de la zona La noche pertenece hasta un individuo y su persona Los motivos de la calle basta y sobre y tú lo sabes Hablando la sincera como siempre no me cambio De estas vías son mis planes Eterno como el esfinge de tu tancamón tatuada en mi cuerpo Mantengo mi dialecto y lo llevo hacia el cielo Algunos motherfuckers no entendieron, se cayeron Si quieres buscar peleas siempre están los fieles perros Escucha la oriente en tu cabeza, en tu compacto Y sube la música que llego a cada rato Con tanta rebeldía se prendieron los aparatos Así que tomen, tomen, rap de evoluciones Yo no pienso lento, sigo siendo el boom En distintas ediciones, diferente a tu crew Pongo muchas versiones, más veloz que la luz Esto es la de ritmo corte callejero La noche pertenece como un camino al viajero Ese soy yo, recorrido de un guerrero Urbana, mi ciudad donde comparten con el dedo y su fuma Es una noche más, marihuana pa' fumar Relajarse de sirenas que no dejan de sonar Mis penes encumbren ritmos de manera que Todo se oye por el 9000B Como vive el legendario con a dos hermanos Movilizando a un músico por kilogramos Directo hablando por lo suyo No ando preocupado por lo que hace y por lo tuyo El tiempo se hace corto y las miradas son eternas Esperando el momento que venga Teniendo el control a la situación adversa Apúrate mi nene que llegó la paciencia La gran propuesta El grupo nacional que te entrega la respuesta Que se conecta con el sub y baja de la apuesta Manteniendo retina al oyente se respeta Entiende directa La noche es orden Problemas que te absorben Vivencia que aporten Pa' que mañana no me equivoquen La noche es orden Problemas que te absorben Vivencia que aporten Pa' que mañana no me equivoquen Spokan Tchao Bro Absolutely Donc ¡Suscríbete al canal!